con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar Presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Como siempre, gracias por la sintonía. Empieza la semana y, por supuesto, tenemos que reflexionarles qué está sucediendo con la justicia, aunque sabemos que tiene muchas dificultades, pero hoy me ha tocado hacer... Yo preguntaba aquí a los abogados, ¿cómo se llama? Cuando hay una junta médica, es junta médica. ¿Esto sería una junta jurídica? No. Se había denominado interconsulta, porque son cuatro abogados de lujo, de primer nivel, que vamos a hablar de qué pasó con Gargamel, o perdón, qué pasó con el Banco Unión y todo lo que ha significado. También les preguntaba a ellos que conocen qué se tiene que llamar. ¿Atraco? ¿Desfalco? ¿Solo robo? Por Dios, es que esto es una cosa inédita, la más cordial. Bienvenida. Empiezo por las damas, mi querida Valkiria Lira. Como siempre, un honor tenerte en el programa. Gracias, Berito. Contenta de estar acá. Para mí es un tema muy importante de dilucidar. Para nosotros como ciudadanos y para los abogados también. Feliz de estar con Paulita, con Ramiro, con Franklin. Y bueno, a ver, ustedes dirán, hoy día son los que nos van a aclarar. Franklin, bienvenido. Franklin también, abogado constitucionalista y penalista. Les agradezco una de las invitaciones. Un saludo con el día a los televidentes y a los penalistas. Gracias, Franklin. Paola, qué honor tenerte en la mesa. De verdad, gracias por darte un tiempito. A veces te robo de tus audiencias, pero gracias, Paola Barriga. Ella es abogada. Tú eres penalista, ¿cierto? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mil gracias, Berito. Mil gracias a todos ustedes también por compartir esta mesa. Y bueno, dilucidar estos temas que definitivamente son de interés público. Buenos días a toda la teleaudiencia. Mil gracias. Y además que la gente ve una cosa, pero también es importante saber qué es lo que ustedes dicen. Porque ustedes deben hacer constantes análisis. Ramiro, bienvenido también al programa. Ramiro Llanos. Ha sido, él ha sido ex… ¿cómo es el nombre? Director de Régimen Penitenciario. Director de Régimen Penitenciario. Viceministro. Entonces, qué gusto tenerte en el programa, Ramiro. Gracias, un gusto saludarlos. A Marquiri, a Paulita, a los que siempre están en los medios. Lo estoy viendo mucho y a ti, un gusto estar en tu programa y aclarar cosas. Yo desde el punto de vista de la criminología o de esta posibilidad de que la gente que comete excesos va a la cárcel y ahí se corrompe más, etcétera. Entonces, seguramente hablaremos. Seguro, sí. Es increíble lo que estamos viendo en este momento. La fiscalía, la policía, llenaron las casas de los principales implicados en el desfalco del Banco Unión. Arrestaron a cuatro de sus familiares. Y esto todavía viene con más. Pero antes de empezar con las notas como tal, yo quisiera que los invitados nos ayuden a entender lo que ha sucedido primero y cómo denominamos esto. ¿Un robo? ¿Desfalco? ¿Atraco? ¿Qué es? ¿Hurto? Claro, por ahí es un hurto nomás, ¿no? No sabemos. Bueno, hurto es una palabra muy técnica para los abogados, pero… ¿Esto qué es? Tiene su sinónimo un desfalco. Un desfalco. Tiene que ver con un individuo que está cuidando un dinero en un banco y se apropia de aquello. O sea, es decir, que deja al banco sin sus recursos. Sin sus recursos. Sí. Ok. Entonces, nos quedaríamos con desfalco. Sí. Sí, aquí hay involucrados también los ejecutivos, están afectadísimos, responsables ellos. ¿Cómo lo diagnosticas tú esto? Bueno, lamentablemente en nuestra sociedad cuando existe un hecho como estos, tratan de involucrar a mandos medios, a personas que tal vez no tendrían ni siquiera directa injerencia con este tipo de hechos. Sin embargo, involucrados todos, perjudicados todos, pero entendemos que existe una comisión de fiscales. Esta comisión de fiscales está realizando un trabajo muy objetivo. Esperemos que así continúe y que, bueno, esta investigación derive en los responsables exactos de este tipo de hechos. Importante eso. No pueden dialogar dentro de mí porque sale al aire, están con los micrófonos abiertos. Franklin, una comisión de fiscales, ¿tan importante es el tema o generalmente se hacen comisiones para resolver esto? Bueno, cuando se trata de 37.6 millones de dólares. No, bolivianos. O bolivianos, mejor dicho. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Necesariamente se trata de dinero del Estado. Tiene que haber una comisión de fiscales, entendidos en la materia, ¿no? Claro. Por lo tanto, uno no va a abastecer. Por eso es la decisión que se ha tomado. Ok. Se involucra a familiares, se involucra al brujo que le leía las cartas, no sé, cualquier rato la detiene la reñatita que era la que la tenía. Los criminólogos dicen y decían desde hace muchos años, Enrique Fez decía esto, que así como el agua hierve a 100 grados, cuando no hay condiciones económicas, los delitos van a convertirse también en vapor. Es decir, va a haber actividades delictivas. Y un jovencito de 28 años es el que comete este ilícito. Un jovencito al que le dan el cargo de gerente. ¿Cuáles habrían sido sus méritos para llegar a esto? Y estando en un lugar, y hay un dicho también entre nosotros, en Arca Abierta, el justo peca. Y entonces, con todo este dinero, sin controles, sin las cámaras, sin la policía que es de visa, etcétera, y pues empieza a sacar un poco, mete la mano a la olla. Nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. Viene con sus vehículos súper, unos modelos espectaculares al pueblo. Lujosos, ajá. Hace traer comida, según los relatos de La Paz, le llevan sus pollitos. Es decir, un hombre que ostenta riqueza. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y los policías últimamente acaban de decir que no nos revisan, solo revisan ciertas partes. Mueven las cámaras. Es decir, ahí ha habido un descontrol. Hay normas, no sé, tal vez Franklin sabe esto, las reglas de Basilea se decían, las controles de los bancos. Todo debe estar controlado en un banco, hasta el último centavo. Pero eso se ha incluido porque ahí ha aparecido una persona, con qué méritos tendrían, te digo, y empieza a obtener recursos. Yo digo, ¿cómo llevas un fajo de 120 mil? ¿Cuántas veces tienes que llevar un fajo al baño, para írtelo colocando en el cuerpo? Es que son cosas que todavía no terminan de engranar. ¿Vale, Kili? Seis millones de dólares, yo creo que es el desfalco bancario del siglo XXI. Yo así lo califico. ¿Y una persona lo ha hecho? No creo, eso no creo. También pienso que es un sujeto antisocial que tiene que entrar a la historia de la criminología en nuestro país. Primero fue en el FOXAP, ¿te acuerdas? Diez millones de bolivianos. Y este señor es... 43 millones de bolivianos. 43 millones de bolivianos. 43 millones de bolivianos. 7 millones de dólares, de un dinero que él controlaba, de los usuarios, de los ahorristas. Tanta plata ahí en Batavia. ¿Dónde era el pueblo? En Batavia. No te olvides que primero el Banco Unión paga salarios a maestros, a todo individuo que trabaja en el área rural. Esto ha sido años, ¿no? En el estado, también la población aymara es agricultora y altamente ahorrativa. Claro, tiene otro estilo de vida. Altamente ahorrativa, ¿no? Entonces, él se ha llevado el dinero de los inversores, de los ahorristas, el dinero de los salarios de maestros, trabajadores en salud. Pero no hay un faltante. Inclusive de los policías. Porque es altísimo dinero, ¿no? Porque todos los salarios es en el Banco Unión. Pero qué tan grande, Elena, esa bóveda que tenía como del tío Rico, millones y millones, y se podían entrar y que nadie se daba cuenta si faltaba un millón, dos millones. Es una suma desde el diciembre del 2016. No bien. Menos de un año. Que empieza con 20 mil bolivianos. Entonces, es su primera práctica. Luego empieza a sacar más, 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 más. Renta, dignidad, etcétera. Y va invirtiendo. Y los contos no faltan. Aquí cuando me entra una plata que ha pagado Telemarket, sabemos que ahí está la plata. Pagamos y sabemos, ¿no? Es que hay un control informático y un control físico. Y el error del banco es que... Solo es el informático. Claro, son delitos económicos y financieros. Tiene que ver la ley financiera, como decía Ramiro. Entonces, para mí, el tema tiene que ver con la falta de control físico. Pero una bóveda genérica debería haber para todo el altiplano, para toda la provincia de Camacho. ¿Cómo es una bóveda genérica? Un tamaño de esta habitación o menos y que solamente una vez al día o una vez al mes entra y sacan exactamente lo que necesitan. Yo pensé que así funcionaba en cada banco, ¿no? Es que lo irrisorio de este caso es de que este sujeto iba a bóveda, retiraba montos de dinero y llevaba, de acuerdo a sus descargos, al cajero de batallas. Ya. Cuando en batallas jamás existía un cajero. Solamente son dos cajas en un garaje que no tiene cajero. No. Entonces, él llevaba dinero a un lugar. Claro. El problema son los controles internos, que no solamente se encuentran en el Banco Unión, sino en todos los bancos. ¿Cómo puedes informar que estás llevando, no sé, dinero a un lugar que no existe? Claro. Ahora, el único control que tiene el Banco Unión de cajeros habría sido Santa Cruz. Entonces, si a este muchacho que trabaja en Santa Cruz, que le hacen hacer el control y tienes un descargo de que se llevó este dinero a batallas, ah, bueno, porque no tienen un control físico que vaya a verificar si en batallas, o si este señor de Santa Cruz conoce si en batallas existe un movimiento como este. Pero claro, tanto dinero. Entonces, estos elementos generan, obviamente… Susceptibilidades. Y este descontrol millonario. Es que de verdad, o es que hay tanto dinero, porque en algún momento el ministro nos dijo algo que nos ha dolido a todos, ¿no? Son sumas miserables, ¿no? ¡Ay, deme esa miseria! ¡Miseria, démela! No sea malito, puedo hacer maravillas. Franklin, eres el único que no ha tomado la palabra en este momento. Bueno, el campo de acción no solamente es batallas, sino se va a Chacaches, no me equivoco. Inician a Chacaches. Sí, inician a Chacaches. Lo que yo creo que este proceso se va a dividir en dos. El tema de material físico, del desfalco del dinero, y segundo, va a iniciarse una investigación a nivel gerencial en el banco. Porque la omisión tiene que castigarse, la falta de control, hay que ver qué es lo que ha pasado. Él movía las cámaras, no se hacía ver fácilmente, conocía muy bien las cámaras. Pero la falta de control en un año, desde el 2016 al presente, entonces no creo que... Es que por eso digo yo tanto dinero. O sea, que él era jefe de seguridad, era gerente... Era todo. Todo, entraba a la bóveda, sacaba, él mismo se felicitaba, se pagaba su sueldo al otro. Qué cosa tan... Por eso mismo, Borda afirma que el Ministerio Público debe ampliar su investigación hasta la gerencia del Banco Unión, porque incumplió sus deberes. Vamos a ver qué dice la nota. Es que más allá de dar con los autores intelectuales y materiales de este hecho, el Ministerio Público tiene que ampliar la investigación contra la máxima autoridad del banco, la Unión. Porque obviamente hay también delitos que se cometen por omisión o comisión. No, es el caso del delito de incumplimiento de deberes. Cuando no te percatas de ciertos mecanismos de seguridad, más cuando estás manejando dinero del Estado, estás subsumiendo tu conducta al tipo penal de incumplimiento de deberes. Pero también en Bolivia existe una autoridad de regulación, la ASBI, que regula fundamentalmente los mecanismos financieros. Entonces también tiene que ampliarse este mecanismo. Y al margen de ello, creo que tiene que haber un reglamento interno, que no sea contrario a la Constitución, pero que fundamentalmente haga un control de fiscalización para que los funcionarios, por lo menos de rango jerárquico de estas entidades financieras, puedan hacer declaraciones jurídicas trimestralmente. Y además que sus cuentas bancarias se haga un seguimiento permanente por parte de estas autoridades. Eso es incumplimiento de deberes. No quiero ir más allá de decir que esto es una complicidad, pero hay un incumplimiento de deberes. Porque obviamente yo, como máxima autoridad, tengo que controlar, fiscalizar y establecer los mecanismos de seguridad, porque estamos hablando de dineros, de recursos económicos del Estado. Están hablando acá en otro idioma, yo no sé de qué hablan. Peculado dicen que es. Peculado. ¿Cómo es posible, Paola, lo que decías un poco, lo que escuchábamos? O sea, aquí había una gerente, y decía Ramiro, yo creo que todos han recibido, pues es fantástico escucharlos en la pausa, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Había una gerente que manejaba toda una todopoderosa? Es que Gerencia General tiene la obligación de verificar que sus controles sean extremos. Estamos hablando de dinero que es del público. Correcto. Estamos hablando además a nivel nacional. ¿Cómo puede ser un solo control de cajeros en un solo departamento a nivel nacional? Y lo que les digo, o sea, si a mí me hablan de un pueblito en Santa Cruz, quizás no sabré jamás si ese pueblito tiene cajeros o no. ¿Cómo no se tiene extremos? ¿Se exigía que haya una subgerencia? Así es. Durante dos años han pedido con notas, con cartas, los otros gerentes que hoy día están siendo perjudicados. Y estos otros gerentes han pedido una subgerencia justamente para esta regulación que nunca les han hecho caso. Estas cartas han ido inclusive a la ASFI, que seguramente ahora se va a tener que desnudar todo esto. Pero la ASFI tampoco exigía que se ponga una subgerencia. Eso es lo ilógico. ¿Cómo puede ser que la ASFI, que supuestamente regula los bancos, que supuestamente está su función obligatoria, es solamente regular los bancos de seguridad, no se haya hecho nada? Y hoy día salen a decirnos que es un monto ínfimo, que no importa, es un insulto. Los han embrujado. Ah, también los han embrujado. Ok, pero este hombre era brillante. ¿Qué dicen? Peculado, ¿por qué? ¿Qué quiere decir peculado? A ver, le damos la norma. A ver, si no, tú explícame, porque no tenemos mucho. Es mejor. Siento con el entorno. La servidora o el servidor público que, aprovechando del cargo que desempeña, se apropiara de dinero, la cárcel es de 5 a 10 años. Ah, subimos. ¿5 a 10 años? ¿Y para que después vaya a disfrutar de los millones? Bueno, son varios delitos, porque hay otros delitos más. ¿Pero aquí no se suman los delitos? No, se agrava la pena en la mitad del más grave. ¿El concorso ideal? Entonces, digamos, si el máximo es 15, se agrava en 7 años más, 17 años y unos meses más. Yo haría la reflexión de que esto no es un hecho aislado, ni particular, ni de hoy. Vamos a sentir que en todas las instituciones va a suceder eso, porque no hay control. Están trabajando en las instituciones personas sin las cualidades necesarias para desarrollar esos cargos. Y el arca abierta hace que muchos pequen. Y entonces, en muchas instituciones, es una muestrita de lo que debe estar sucediendo en otros lugares. Se evidencia porque el señor está en los feis, se está con whisky, se está con amigas, da dinero a gente. Y entonces, en un año y medio o un año más que no se dan cuenta, imagínate lo que va a suceder en todas las otras instituciones. Que se está manejando de esta manera. Ese es el peligro. Era desproporcionar sus gastos con su suelo. Y viajes, y regalos, y lavado de dinero. Eso está sucediendo en muchas. Y muchas autoridades también deben estar metidas en esto. Y eso hay que advertir. Y la gente tiene que empezar a denunciar. Son casos menores. Cuidado, no hay que decir cuidado, porque la gente está atrás. Este ha publicado un feis. Otros están contratando, por decir, jugadores. Otros están comprando bienes para sus familiares. La consumción está campeante. Siete millones de un empleado de nivel inferior. ¿Quién será de los superiores? Porque estamos en un gozo de recursos. Porque el IDH lamentablemente ha generado recursos en municipios, en todo el mundo. Qué pena que no llegue al pueblo, que se quede solamente en unos cuantos. Sería un escándalo financiero. Ya es un escándalo financiero. Ahorita se está viendo como un simple delito contra la propiedad. Pero en realidad es un delito de funcionario público y un escándalo financiero. Con daño económico al Estado. Y puede haber además, puede ser la punta del ovillo. ¿Quién devuelve eso? Enriquecimiento ilegítico. Miren cuántas causales han encontrado. Me pregunto yo cómo maneja un abogado un tema tan irrisorio, como decía Paulita, cuando involucran a alguien y dicen, este era el astrólogo que le cerraba los ojos. Nuestra gente a veces es tan ingenua, por no decir tan ignorante, que termina creyendo eso. Entonces les embrujaban para cerrarles los ojos con ñatitas. Pero si eso funcionara, lo haría pues, no sé, algún magnate en Estados Unidos para robar trillones y trillones de dólares. Pero nosotros creemos en eso. Y la prensa hace un juego perverso porque pone en primera página para que se crea eso. ¿Cómo manejan los profesionales en eso? Y lo ponen pues para cubrir a los otros, para cubrir a los policías que supuestamente no miran las cámaras. La cámara está movida y nadie se da cuenta, están embrujados. Nos quieren, como tú dices, ver como tontos. Y es una complicidad enorme de todos, esos están por ahí y los otros están por más allá. Claro, pero en la declaración pública de Pari establecía que él había contratado a este sujeto para que realice el trabajo. Y es más, este brujo estaba prófugo porque supuestamente se habría llevado otros montos de dinero altos que supuestamente los estaba curando. Desafortunadamente él trabajó acá un tiempo, o sea, él trabajó acá en Palenque TV y yo lo retiré precisamente porque acá había fila de gente pidiendo que por favor le devuelva su dinero por las estafas constantes que iba haciendo a sus, ¿cómo se llaman? Pues a los incautos, ¿no ve? Porque ¿qué más se puede decir? Y al final lo terminamos retirando porque era muy doloroso tener que recibir todos los días denuncias de mujeres que habían entregado dinero, hombres que habían pagado y que decían por favor le pido. Y el señor ya estaba, dice, viniendo a decir que se estaba comprando un canal y que por favor, ¿cuántos se iban a ir? Es una cosa impresionante ver cómo maneja, la verdad, esto, ¿qué hacen ustedes al respecto cuando empieza a entrar lo paranormal? Yo, digamos, está mal que hable de mí, pero te voy a decir que en el caso Fox Up y en el caso Chapek, en mi puerta he visto, digamos, magias, ¿no? Claro, que les encanta ese tipo de cosas. Lo que sucede es que hay una suerte de imposibilidad de tener éxito en una causa, no porque uno sea buen abogado o mal abogado, uno no es bueno o mal abogado, hay causas que se ganan y causas que no se ganan, es como una matemática, ¿no? ¿Quién iba a ganar el caso Fox Up? Cualquier abogado transparente y capaz, ¿no? ¿Qué abogado iba a ganar sacarlo a Dante Escobar inocente? Ninguno. Entonces viene una confusión y ya no odian al individuo, digamos, odian al abogado, al juez y entonces ya viene de la realidad. Pero yo digo, estamos hablando de un periodo de retroceso, porque recuerdo que algún magistrado leía en coca para saber cuál era el resultado. ¿Qué ha pasado? ¿Le hemos tirado de retro 500 años? No, mucho más. ¿Mucho más? No me digas eso, Franklin. Claro, porque como yo doy clases de técnicas de litigación, estaba en Cochabamba, me tocó dar el tema de los procesos en el imperio del Incanato y encuentro crónicas donde había un juez delegado del Inca que era un juez sumariante, investigaba y cuando no podía investigar acudía al sortilegio. Pero claro, es que así funciona, ¿no? Por las torturas. No puedo proteger a nadie, no puedo. Entonces, ataco y digo que ha habido, y son argumentos ridículos con los que ustedes me imagino que se sienten ofendidos, ¿no? Ante esto. No, David Chocabamba ha dicho que hay que leer las arrugas de los abuelos, pero hay que ver el contexto, es decir, no quiere decir que vamos a ir a ver las arrugas de los abuelos, hay que ver la sabiduría de los abuelos. Claro que sí. Y también cuando Cruz dice, voy a leer por la coca, no dice que va a leer la coca. ¿Hay algún tipo penal que diga la práctica de la brujería es delito? Se lo dice y se lo mediatiza. ¡Ay, qué horror lo que dices! Y entonces la gente, acá por ejemplo estamos tomando agüita y esta agua nos permite reflexionar. Si no tomamos ocho horas agua, podemos estar en un estado parecido al etílico porque necesitamos agua. Esos contextos, pero nosotros cuando vemos estos aspectos consideramos que le damos la importancia a ese punto que se ha mediatizado, ¿no? Entonces hay que ver también ese contexto. Y en este caso sí, yo personalmente considero lo que he leído en las informaciones, que se ha embrujado a todos los que estaban ahí. Cuando toques a los gerentes del Banco de la Unión, investigarlos, procesarlos, ¿van a plantear alguna excepción de haber sido brujados? No, no existe, no entiendo el lenguaje de los abogados. ¿Por qué he perdido la conciencia eventualmente por un gerente? Imagínate, no, qué horror. Ni siquiera en incidentes inaminados. Ni por locura existe eso, acá no se hace ni por… Ni cuando demuestras tú que la persona ha tenido un momento de locura y realmente lo aportas con pruebas, ni siquiera por esa razón se hace cambios, menos pues se va a hacer. Pero hay un seguro bancario que tiene todo banco, que se llama el seguro de caución, que te cubre cualquier tipo de desfalco. Imagínate. Entonces si tiene ese seguro el Banco Unión, que ojalá lo tenga, ese dinero se va a volver a recuperar del seguro. Pero el seguro también va a procesar. Pero el seguro te va a preguntar, ¿bajo qué procedimiento técnica lo has contratado al señor? Dice John. Te va a preguntar, ¿qué medidas de seguridad tenía? Es que el seguro te cubre y tú estás borracho manejando. No, el seguro va a tomar como referencia las investigaciones fiscales. Por eso. Y obviamente va a ir paralelo. Esto va a salir de nuestro bolsillo. Pero ojalá que tengamos un… Ojalá que en el Banco Unión se tenga el seguro de caución. Ojalá. Y a todos los que trabajamos con medios, con el Estado, nos obligan a tener cuenta en el Banco Unión. A todos. Las Fuerzas Armadas tienen cuenta en el Banco Unión. Todos los funcionarios públicos. Todos los salarios. Y los que no somos funcionarios públicos, pero tenemos relación alguna con el Estado, el Estado nos paga en las cuentas del Banco Unión. O sea, que esto va a ser… Alcaldías, ejército, trabajadores en salud, trabajadores de la educación… Está ido al monopolio. Ful. Es un decreto presidencial que lanzó a Evo Mónica. El Estado paga al Estado. Claro que sí, es un decreto. Es un banco. ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué medidas se tienen que tomar? La población… Yo tengo acá el hecho, la información, la nota 7, de que el ministro de Economía y la directora de la ASFI comparecerán ante la Comisión de Planificación sobre desfalco en el Banco Unión. Vamos a ver, por favor. Calculo que la próxima semana la comisión aprueba esas tres peticiones de informe oral y vamos a convocarla a la directora de la ASFI y también al Ministerio de Financias. Sí, sí, hay tres peticiones de informe oral. ¿Y oral? Oral, oral, las tres orales, así que vendría tanto la presidenta de la ASFI como el ministro de Finanzas a la comisión a absolver preguntas al respecto del escándalo del Banco. ¿Se ha fijado ya fecha? No, no se ha fijado fecha, pero hay sesión el día martes en la comisión y ahí vamos a fijar fecha y a aprobar las preguntas. Bueno, ya se han tomado ya varias decisiones al respecto, entre ellas alejar del cargo a varios funcionarios que han tenido que ver con esto. El Ministerio Público también ya ha detenido a más de 10 personas involucradas en esto, el proceso está en curso y la ASFI ha comprometido una intervención en cuanto a solicitar la información de por qué fueron tan laxas las medidas de control y de supervisión que tenía el Banco Unión. Entonces vamos a esperar los resultados de todo aquello. Bueno, no, absolutamente, absolutamente la justicia establece que los responsables de este tipo de robos tienen que devolver el dinero y de eso se trata el juicio penal que se les está encargando. Entonces la última parte del juicio penal, una vez que terminen con las responsabilidades de estas personas, será pues la incautación de sus bienes, la devolución de los dineros, etcétera, para resarcir los daños al banco. Que va probando, ¿dónde falla el sistema? Claro, ese es, ¿dónde falla el sistema? La pregunta, ¿tienen que ser procesados todos, como se está convocando a la directora del ASFI, como se está convocando al ministro de Economía, a los gerentes del banco, ¿tienen que ser todos procesados, Paula? Se tiene que analizar la estructura de quiénes son personas responsables, quiénes serán dependientes directos, ¿no? Porque sí se puede establecer que este sujeto tenía a su cargo el manejo de estas cuentas que supuestamente le permitían hacer este tipo de movimientos. Entonces, si él tenía la libertad amplia y restricta de poder hacer estos movimientos y que nadie más le controlaba, ya es una falla del control que tiene que tener el banco. Más allá de los otros gerentes, subgerentes que estaban sobre él, la línea que obviamente determinaba, estos necesitan. Estamos en el año 2017, ¿no? O sea, ya los bancos, me acuerdo que en Walnut Group había un banco, ¿no? De los ingas, había un banco, un señor banquero. ¿Será que no hemos avanzado nada hasta esta época que todos los bancos funcionan así? ¿O es este banco exclusivamente el que no trabajaba de la manera más profesional y de la manera más idónea como me imagino que existen en el banco del mundo entero técnicas y métodos para tener un control exacto de cada centavo? Ya en el mundo entero ya no se usa el dinero en efectivo. Todo es una tarjeta informática. Y precisamente para evitar cualquier tipo de delito contra tu economía. En los bancos debería ser lo mismo. Deberían tener manejos en efectivo muy controlados, muy controlados. En cuanto a que si van a ser juzgados todos, obviamente van a tener que ser investigados todos. Pero acá, lamentablemente, la ley SAFCO, si utilizan bien la ley SAFCO, tiene que haber primero un análisis administrativo, quién funge como quién y cuáles son sus funciones. ¿De dónde llegan las responsabilidades? Pero no se hace. A partir de la ley de Marcelo Quiroga-Santa Cruz, el gobierno no lo hace con nadie. Es decir, que si un gerente, ese gerente entra y no sabe que su portero está robando, el gerente entra a la cárcel no más. Entonces, ellos ahora tienen que tomar su propia sopa. ¡Epa! Y yo te digo... Es la norma que ellos han impuesto, ¿no es cierto? Sí, con todos. Entonces, ahora... Con lado, con todos. Y si no lo hacen, bueno, no sé qué tipo de escándalo será. Última parte. Pero la ASFI recibe informes periódicos. Por supuesto. No creo que no hayas recibido un informe de diciembre del 2016 a la fecha que diga, está faltando algo, está pasando en batallas, ¿qué está pasando? Ese sistema software, ¿no? Trimestre. Entonces, está fallando, está fallando. Ahora hay un proceso paralelo. La Cámara de Diputados va a intervenir a las MAES, al ministro y a la directora de la ASFI. Mientras que al muchacho lo va a procesar la fiscalía. Entonces, tienen que llegar a un punto de unión y seguramente la Comisión de la Cámara de Diputados va a establecer responsabilidad penal o tal vez administrativa o responsabilidad de brujería. No sé. ¿Qué será? Yo creo que van a ir al eslabón más pequeño, que sería este jovencito de 28 años que tiene mucho mérito y ha sido nombrado. Él, como ya lo han dicho, es el criminal, criminal nato, persona de estudio. Ahí van a caer con toda la responsabilidad y el resto van a salvar responsabilidades. La ley SACO y la Contraloría es post, es decir, que a dos años no se va a poder hacer el estudio. No, pero… Y a través de lo que ha dicho la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, deberían las MAES estar responsables. Pero es fácil entrar. La ASFI, la ASFI es responsable. Yo creo que van a ir al eslabón pequeño, ¿no? Al eslabón pequeño. Claro, o sea, por ahí es por donde tendría que romperse, ¿no es cierto? ¿Cuántos informes ha decidido la ASFI de ese caso en un año? No, además que este hecho no solo se podía dar aquí en La Paz. Claro. Si tienen esa falta de control, puede darse en cualquier otro departamento del país. Y no sabemos si se ha dado, tal vez ahora lo vamos a descubrir. Lo mismo debe pasar en todos los bancos. Y en la de Patacamaya. En todos. Y en la de Protein pasó ya una privada. Es decir, hay mucho dinero, hay una… Te cronan tarjeta y te sacan tu plata. Y eso hay un gente que se aprovecha. En noviembre recién saldrá esta auditoría de esta gestión, que saldremos en otros departamentos. Pero cuando es una investigación, esa formalidad no se aplica. Bueno. Por la verdad, material tiene que darse ya no más. Por eso cuando tu amigo te deslega un vehículo o algo así, hay que tener que darse. Un ratito, quiero hacer una pausa. Por favor. Tenemos una… Sí, eso es algo inédito. Yo lo he hablado el viernes con los psicólogos porque nuestra sociedad… Mira, tiene su auto y lo aman, lo quieren, lo aprecian, un montón de yuncus alrededor. Y es un delincuente. Y nosotros no podemos, como sociedad, aceptar este tipo de cosas. Tenemos que repudiarlas para que no sucedan. Voy a hacer una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a seguir hablando del tema, porque como sociedad, de verdad, ¿cómo nos afecta esto? ¿Y qué pasa? ¿Estamos en un absoluto desgobierno o hemos retrocedido? Ya volvemos. Quiero volar y descubrir el nuevo tanque. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerán. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo tanque está por llegar.